Os voy a preparar unas alitas de pollo crujientes, las he limpiado, las he partido el trocito del ala y el trocito que queda como muslito, los iremos poniendo en un bol y le iremos añadiendo sal, un poquito de pimienta negra, un poquito de hierbas de Provenza y un poquito de pimentón rojo. Iremos haciendo capitas así con los muslitos y poniéndole las especias hasta que las tengamos todas. Yo suelo contar unas tres alitas por persona, si es un poco más, la persona come un poco más pues le pone cuatro, pero tres alitas por persona yo creo que son suficientes. Bien, ya he terminado de hacer todas las capas, ahora le añadiremos un poquito, nada, medio vaso de ron o de coñac, lo que más os guste, lo pondremos por encima y lo removeremos bien, que coja bien todos los sabores. Y lo dejaremos reposar en la nevera por espacio de unas dos horas o así, hasta la hora de hacer el rebozado para freírlas. Bien, hemos sacado las alitas de la nevera y ahora ya las vamos a rebozar y preparar. He puesto el aceite en el fuego y para saber cuándo lo tengo a la temperatura le pongo dos dientes de ajo y cuando ya los dientes de ajo se me doren, los sacaré y ya podré empezar a freír el pollo. Mientras batiré el huevo y aquí tengo pan rallado y le añadiré una cucharada de sésamo. Y lo mezclaremos para rebozar después del pollo. Bien, ya están los dos dientes de ajo doraditos. Lo hago más porque así el ajo le da un poquito de sabor al aceite y así también más o menos en la temperatura. Porque lo que no interesa es que se queme por fuera, sino que se vaya dorando y se vaya cociendo por dentro también. He puesto el pollo ya en el huevo batido y ahora lo rebozaremos con el pan rallado y el sésamo y los pondremos que se vayan dorando. Es interesante irlo haciendo poco a poco, que ya digo, se vayan dorando y cociendo a la vez por dentro. Tiene que quedar crujiente. Iremos haciendo así hasta que ya los tengamos todos hechos. Les iremos dando la vuelta para que no se nos requemen y si vemos que el fuego está muy fuerte, lo bajamos un poquito y vamos haciendo. Bien, ya los hemos ido dorando. Les hemos ido dando la vuelta para que se vayan haciendo por todas partes igual. Y ahora los pondremos a escurrir en papel de cocina. Si por ejemplo no os gusta el coñac o es para los niños o eso y le queréis poner unas gotitas de limón, pues también quedan muy buenas. O si queréis cambiar alguna especie, también. Se pueden combinar de muchas maneras. Los pondremos a escurrir un poquito y ya hemos terminado. Bien, aquí tenéis las alitas crujientes. Espero que las hagáis y a ver si os gustan. Hasta otra.